94 años del puente colgante, si te contamos un montón de su historia, pero que no sabes esta data que tengo para contarte. El puente colgante fue pensado como puente acueducto. A principios de los años 20 se hace un concurso, lo hace el ingeniero Marcia Candioti, que presidía Obras Sanitarias de la Nación, y la cuestión es que lo gana una empresa francesa. Se monta entre 1924 y 1928 con mano de obra local. Sí, hasta ahora nada nuevo, pero lo que no sabías es que tiene un hermano mellizo. ¿Cómo un hermano mellizo? Sí, tiene un hermano mellizo. Como había quedado buena onda entre la empresa francesa y el Estado Nacional, decidieron proyectar otro puente para unir la ciudad de Quequén con Necochea. Y si bien tiene características similares, es un poco menos alto y un poco menos largo. Lo que no quita que tanto para nosotros como para los necochenses sea la postal, el ícono más importante que tenemos.